en este vídeo te enseñaremos cómo se conecta un centro de cargas con cuatro interruptores termomagnéticos quédate a ver este vídeo y aprende esta pastilla termomagnética tenemos que ponerlo en el centro de carga principal la pastilla que nos pide comisión para una casa es de 30 amperes y ahí es donde voy a conectar mi fácil ahora del centro de carga principal a mi banda de medidor debe haber una distancia máxima de 5 metros posteriormente yo tengo que poner un centro de carga de distribución el centro de carga de distribución me va a servir para distribuir la carga por ejemplo puedo poner un circuito derivado para la cocina un circuito derivado para el cuarto de servicio un circuito derivado para la sala y comedor un circuito derivado para los cuartos y así sucesivamente veremos entonces cómo se conecta de mi centro de carga principal a mi centro de carga de distribución yo coloco mi pastilla aquí de acuerdo pero antes confirmamos nada más que los cables que deben de llegar hasta este punto todos deben de ser del número 8 estos cables negro y blanco este verde estos cables que van de la parte de abajo a los centros de cargas deben de ser del número 8 es un requisito que nos pide comisión federal de electricidad ahora para yo pasar de mi centro de carga principal a mi centro de distribución de acuerdo a la normatividad yo puedo poner ya cable del número 10 entonces el cable que va de mi pastilla telemagnética de la parte de abajo de aquí llega a mi centro de cargas y en este caso aquí lo conecto y sería del número 8 pero observen al llegar a esta parte yo tengo que hacer un empague para este otro punto porque resulta que nada más si yo conecto en este punto nada más alimenta estas dos barras pero como yo quiero alimentar a todos mis centros de cargas tendría que agarrar y hacer un puente y como menciono es el cable uno 10 ahora mi neutro hago el empame correspondiente de la línea de alimentación y lo mando a mi centro de cargas aquí lo dejo ahora continuamos con el conductor de puesta a tierra de aquí como habíamos mencionado tiene una barra y tiene un símbolo que nos dice que es para mi cable de conductor de puesta a tierra este ya viene de aquí de la bata de medidor a este punto ahora de aquí lo tengo que mandar a mi centro de cargas y también a la barra donde se encuentra destinada para todos los conductores de puesta a tierra es así entonces como conecto de mi centro de carga principal a mi centro de distribución una vez más de aquí de la pastilla a tornillo y lo mando para esta barra pero hago el puente para que me alimente a estas cuatro líneas metálicas ahora el conductor de puesta a tierra que sería el verde de aquí hago el empame y lo mando para este punto y el neutro que es de color blanco lo agarro de aquí hago el empame y lo dejo aquí a continuación vamos a hacer la conexión de un centro de cargas de cuatro circuitos derivados cada uno con una partilla termomagnética de 20 amperes y por lo tanto cables del número 12 como son cuatro circuitos derivados vamos a montar cuatro cables para en este caso que sean nuestras bases para eso lo que tenemos que hacer sería marcar cada uno de estos tomo el primer cable y le pongo la primera cinta para que sea instituto 1 lo mismo lo hago para el otro extremo ahora tomo el cable número 2 y le pongo dos marcas tanto en un extremo como en el otro ahora me faltaría el último cable y le pongo tres marcas tanto en un extremo como en el otro ahora me faltaría el último cable y a este le pondría cuatro marcas tanto en un extremo como en el otro como mencionamos que eran cuatro circuitos deben de cuatro partes y también deben de ir cuatro neutros también procederemos a hacer la marcación con estos cables cuatro marcas tres marcas dos marcas y una marca quedan marcados una marca dos dos marcas tres marcas cuatro marcas tanto en un lado como en este lado continuamos con la práctica continuamos que vamos a conectar este centro de carreras con cuatro circuitos derivados van a ser cuatro bases de color negro y cuatro de color blanco como la pastilla termomagnética es de 20 amperes el cable debe de ser de número 12 ahora estos cuatro circuitos van a pasar por esta tubería entonces como va a pasar por una misma tubería los cuatro circuitos derivados es válido que yo solamente contemple un conductor de puesta a tierra entonces serían cuatro negros cuatro blancos y un verde ahora lo que sigue es el cableado para eso tomo mi guía y al producto en la tubería y llega al centro donde se van a repartir mis circuitos derivados en este caso en este caso mencionamos que iban a hacer cuatro y como dijimos puede ir solamente un conductor de puesta a tierra tomo o el hijo uno de mis cables como guía previamente ya había yo pelado mis conductores y así es como ya llegaron mis nueve conductores los cuatro blancos los cuatro negros y el conductor de puesta a tierra para poder hacer mis cuatro circuitos derivados una vez quitada ya la guía pasamos a hacer las conexiones de los circuitos derivados primeramente tomamos el conductor de puesta a tierra y lo vamos a conectar a la barra a la barra de tierras o conductor de puesta a tierra y aquí quedaría continuamos con la conexión el neutro en este caso con cuatro neutros de cuatro circuitos derivados y el neutro en este caso viene del centro de carga principal que es el calibre número 10 una vez más los neutros no tienen protección estos se empalman y se dejan a un lado del centro de tierra ahora conectamos nuestros circuitos derivados las que se van a proteger son las bases o las líneas en este caso son de color negro según las marcas este va a ser mi circuito uno este sería mi circuito dos este el tres y este el cuatro tomo una pastilla de forma magnética y aquí es el tornillo en esta parte va a entrar mi cable no se tiene que quitar el tornillo solamente abrojarlo le hago una V y procedo a introducir el cable en la pastilla termomagnética lo que hago ahora es incultar mi pastilla en esta barra a presión arriba y luego abajo ya que hago mi primera pastilla termomagnética ahora continuamos con la número 2 otra vez abrujamos tomo mi circuito 2 en este caso está marcado con dos cintas amarillas continuamos con el circuito 2 después seguimos con el circuito 3 y por último con nuestro circuito 4 nada más entra a presión y así es como han sido conectadas mis cuatro pastillas termomagnéticas mis cuatro fases hemos concluido la práctica de la conexión de un centro de cargas con cuatro circuitos derivados aquí vemos las cuatro pastillas termomagnéticas que son de 20 amperes el calibre es de número 12 por tener esta protección la ventaja de tener un centro de carga con circuitos derivados es que si se va a una área determinada las demás seguirán funcionando por ejemplo podemos tomar una pastilla termomagnética para la cocina otra para el área de lavado otra para las de cámaras y otra para la sala y comedor si hay una falla en la pastilla termomagnética de la sala y comedor las demás seguirán funcionando además de que será más fácil solucionar el problema vayamos a nuestra caja donde se distribuirían los circuitos por ejemplo yo tomaría el circuito de esta caja tomaría el circuito 1 tanto en negro como en blanco y aquí había un impalme para el conductor de puesta tierra después el circuito 2 a la área donde yo lo quiera mandar que serían estos dos y aquí había un impalme para el conductor de puesta tierra lo mismo sería para el circuito número 3 que sería este y sería este con estas marcas y también aquí hay un impalme para el conductor de puesta tierra y también sería para el circuito 4 como neutro y como fase y aquí también haría un impalme para el conductor de puesta tierra ¿Qué tal te pareció este vídeo? ¿Tienes alguna duda o pregunta? ¿Has hecho este tipo de trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto al tema? Coméntanos Coméntanos